Continúa en uso de la palabra la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Mara Brauer. Muchas gracias, señor Presidente. Estamos discutiendo boleta única de papel o boleta partidaria. Todos sabemos que las palabras connotan, denotan, significan. ¿Cuál es la palabra que sale entre una y otra propuesta? Partidaria. Boleta única de papel, boleta partidaria. En Argentina, un país donde la transparencia y la fortaleza de nuestra democracia se basó y se basa en la fortaleza de los partidos, un país con partidos históricos, como es el peronismo, como es el radicalismo, partidos fuertes, partidos que en esta Cámara han tenido relevantes, importantísimos debates. Ahora queremos hacer desaparecer en una boleta de un metro y medio la visibilización de los partidos políticos. Porque los partidos políticos son historia, son ideología, son valores, también son símbolos. El partido que se jacta y se enorgullece de ser un partido centenario, que en este momento lo vemos intentando fortalecerse, recuperar visibilidad. ¿Quieren visibilizar ese símbolo tan importante que fue para ustedes, que alguien entre al cuarto electoral y vea grande esa boleta blanca y roja con la lista 3? No sé a quién están tratando de favorecer en esto, si en realidad lo sé, porque siempre a partir de esta nueva composición política que tenemos hace más de 10 años en Argentina, las fuerzas políticas de la actual oposición se constituyeron hablando en contra de la política. Macri insistía, insistía que él no viene de la política. Muchos de las están acá haciendo política y militando políticamente y queriendo ocupar cargos políticos siempre hablando mal de la política. Es más, ahora están dudando algunos de ustedes si se alían o no, y hablando de fortalecimiento de la democracia, con alguien que les dice a Rodríguez Larreta que es un zurdo de mierda. Eso debilita la política. Entonces, ¿qué estamos discutiendo hoy? De nuevo la antipolítica. Que la antipolítica, por supuesto, aquellos que se llaman apolíticos, no son apolíticos, hacen política debilitando la política partidaria y dando mayor poder a los grupos económicos y al mercado. ¿Y qué argumentos usan? Argumentos, es más costoso, por ejemplo, ya vino la directora nacional electoral Diana Kiodo diciendo que no está demostrado que tiene más gastos. Y si ahora le sumamos el argumento, que me parece muy válido, de la diputada Miriam Bregman, que también vamos a tener que comprar lupas, porque para aquellos que usamos anteojos y los adultos mayores, encontrar a alguien en ese metro y medio va a ser muy dificultoso. Y después otra cosa, ¿por qué se va a sortear el orden en esa gran boleta? Porque si fuera igualitario nadie le importaría. Como cuando uno pone en la mesa la boleta, nadie pelea dónde está tu boleta. La pones acá, la pones allá, más o menos, uno trata de ponerla más al centro, pero no es tema de la ley a dónde pongo la boleta. Entonces, si acá tenemos que discutir quién es el primero, quién es el último, quién está en el medio, es porque claramente la organización de esta boleta única privilegia a unos sobre otros, si no, no se discutiría. Y otra cosa grave que está pasando hoy acá. ¿Qué es lo que ustedes ponen en sospecha? Ustedes nunca evalúan los costos de nada, no evaluaron los costos de la deuda, no evalúan los costos de poner en sospecha nuestro sistema electoral. Miren, hubo una encuesta de Cipec en el año 2013 que dice que el 97% de los argentinos creen en nuestro sistema electoral. Los argentinos que sospechan de la justicia, que sospechan de nosotros, que sospechan de la policía, creen en nuestro sistema electoral. Por lo menos en mi ciudad las únicas denuncias que escuché son las de Lustó con la boleta única electrónica y los últimos años el escándalo de los aportantes truchos de la diputada preopinante. ¿Por qué buscan tanto debilitar las fuerzas políticas y los partidos de la democracia? Y esto es lo que se está tratando de hacer ahora, imponiendo a un año de un periodo electoral sin el acuerdo de las mayorías. Porque ustedes saben que cuando se vota una ley sin consenso, esa ley dura poco. Y eso es lo que debilita la democracia. La democracia debilita que nuestro sistema electoral robusto y democrático y con tantos años de efectividad, se ponga en tela de juicio por una especulación en un momento político donde lo que ustedes están diciendo y no quieren decir hoy por eso estamos tratando esto, es que quieren defender a aquellos que se están llenando de plata por culpa de una guerra a costa del hambre de los argentinos, tratando de tirar abajo lo que nosotros queremos poner urgentemente en este Parlamento, que es que la deuda la paguen los que la fugaron y que aquellos que están teniendo ganancias por una guerra y no por el esfuerzo, colaboren para que este país, nuestro país, sea un país más inclusivo. Muchas gracias. Gracias, diputada.